Bienvenidos a Superstar, un show alegre, dinámico, bello, tan bello como están ahora nuestros campos de España. Gracias a la lluvia, esa lluvia maravillosa, tanto esperada, que ha dado vida y belleza. Y yo como mujer del campo que soy, yo quisiera, si me lo permitieran, yo quisiera, bueno, yo quisiera, pues, este programa, o sea, parte de este programa, dedicarlo a estos hombres del campo que trabajan tan duramente. Estos hombres que se levantan a las cinco de la mañana, cogen el extractor este que van y haciendo los surcos en la tierra, que trabajan de sol a sol, unos hombres anónimos, pero hombres del campo, que yo les deseo la mejor de las cosechas. Gracias.